Una de la tarde con seis minutos, bienvenidos, un gusto saludarlos, esto es Zona 3 Noticias, segunda emisión, ya lo escucharon aquí en el 91.5 de FM en este martes 17 de octubre, fresco por cierto, pero muy agradable, ojalá y se encuentren muy bien, invitándolos a que nos acompañen en las próximas horas para poder conocer la información, los detalles de las noticias que se han generado. Tenemos varias vías de comunicación para que ustedes sigan aportando a esta comunidad del reporte vial y también para la zona de denuncia. Recibimos todos sus reportes, todas las solicitudes que tengan de un mejor servicio o para un mejor servicio por parte de las autoridades, cualquiera que sea el problema, a través de la línea WhatsApp 33 18 80 76 41, o bien a través de nuestros teléfonos en cabina 31 22 42 00 y terminación 6 6. Bienvenidos más adelante, vamos a platicar con el director de la red por los derechos de de la infancia en México, esto pues como consecuencia de la situación tan complicada que existe y desafortunada en el tema de niñas desaparecidas. Tienen un estudio interesante, vamos a conocer cómo opera Redim, esta red por los derechos de la infancia en México y sobre todo después de esta conmemoración del Día Internacional de la Niña, pues cómo estamos en esta materia en nuestro país. Así que quédense con nosotros, iniciamos con el resumen informativo. Zona 3, el resumen. ¿Qué tal Gaby? Muy buenas tardes, esta es la información más importante ocurrida a las últimas horas. El gobernador de Jalisco giró instrucciones a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para que inicie las sanciones a vehículos que contaminen de manera excesiva, la cual tendrá un costo de 35 salarios mínimos. Este martes, el aspirante a senador independiente por Jalisco, Pedro Kumamoto, inició la recolección de firmas que necesita para registrarse como candidato al Senado de la República, para lo cual instaló 400 puntos fijos en toda la entidad. La Fiscalía de Jalisco presentó este martes la aplicación Seguridad Map, con la que se busca dar certeza a la ciudadanía sobre la información en torno a 16 delitos en los 125 municipios. La Federación de Estudiantes Universitarios aseguró que los problemas de inseguridad al exterior de los planteles de la Universidad de Guadalajara continúan, por lo que calificó de ineficientes los operativos de seguridad montados por las autoridades. En información nacional, la inseguridad en México creció 1.1% en comparación al mes de junio, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Según los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 76% de la población considera que su ciudad es insegura. Mantiene la Coordinación Nacional de Protección Civil alerta para los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Sinaloa y Jalisco por el robo de una fuente radioactiva en Tepic y que puede ser peligrosa para la salud humana. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lamentó el retroceso existente en los derechos de la mujer y la igualdad de género, por lo que considera es urgente garantizar los derechos civiles y políticos de las mujeres, esto en el marco del aniversario 64 del reconocimiento al sufragio de las mujeres. En información internacional, este martes el Tribunal Constitucional de España declaró anticonstitucional la ley de referéndum de autodenominación que realizó Cataluña el pasado 1 de octubre. Las fuerzas democráticas sirias, en alianza con las milicias kurdas y árabes, apoyadas por Estados Unidos, tomaron este martes el control de la ciudad de Al-Raqqa para liberarla de los yihadistas. Hasta aquí, Gaby, la información de este martes 17 de octubre. Y el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este martes en 0.35% a la alza con 49.894 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 18.45 y a la venta en 19.25. El euro se cotiza a la compra en 21.97 y a la venta en 22.57. El grupo extremista Estado Islámico amenazó con lanzar ataques durante la próxima Copa del Mundo de Fútbol que se va a celebrar en Rusia a los meses de junio y julio de 2018. Y este martes inicia la fecha 10 de la apertura 2017 que fue pospuesta por el sismo del 19 de septiembre. Atlas recibe a Morelia a las 21.30 horas en busca de su cuarta victoria consecutiva.